Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Doriel y este día chicos estamos en DinoFash 3 que es Dinos vs Warriors y vamos a seguir chicos acá en las islas piratas y nos habíamos quedado en esta isla chicos que no vamos a conseguir ningún dinosaurio por lo que veo pero vamos a conseguir chicos dos proyectiles creo, espero poder conseguirlos así que bueno vamos a la tienda rápidamente para conseguir las tarjetitas de este día tarjetas para Snappy y para el Treser chicos, así que bueno vamos a empezar rápidamente con esta isla porque son seis niveles los que hay que pasar y vamos a ver si podemos conseguirlo chicos vamos a empezar y vamos a ver que tal nos va con este nuevo nivel, uh vienen tanques chicos vienen los tanques, hay que sacar rápido a estos dinosaurios necesito creo sacar Treser pero vamos a ver si podemos detener un poco acá el cañón voy a sacar más, uy bien chicos los raptores, necesito más raptores, por ahorita necesitaría ay no, un Treser chicos, solo a un golpe me ha quedado el troglodita chicos el troglodita del cañón, ay no, pero vamos a ver ahora, ahí está ay pero viene mucho con mi espada chicos, me va a tocar que mejorar al raptor y no lo mejore doors, adiós güedito, no, empezamos mal chicos, pero vamos, voy a mejorar al raptor, uh lo único que se va a tardar mucho tiempo, bueno ni modo, y voy a mejorar este, esta cosa y el proyectil chicos, porque está un poquito débil. Ahora vamos a ver si podemos pasarlo. Ya está un poquito mejorado el proyectil de hielo, chicos, así que tiene que hacerle más daño al del cañón. Eso espero y voy a estar más atenta para sacar más raptores más rápido. Ay, 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 de tres golpes me los acaban, chicos. Y estoy viendo que... ¡Ay, no! Necesito otra bola de hielo. Ahí está. Vamos a ver, chicos, ahora vamos un poquito mejor. Sí, vamos mejor. Vamos a congelar a este. Voy a estar sacando solo raptores de momento, chicos. Cuando pueda, pues saco de otro vino, pero ahorita solo con raptores puedo. Son más baratos y salen más rápido, chicos. Pero estamos congelando súper bien a estos trogloditas. Vean, ya se me hizo mucho. Se me han hecho muchos trogloditas, chicos. Y los raptores nunca salen. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué mal! 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 ¡No! Vamos a perder otra vez. Me lo creo, chicos. No, mi huevito. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, no! Otra vez no, chicos. Y, chicos, ya esperamos el tiempo para que el raptor se mejorara. Así que, bueno, vamos a ver si ahora podemos pasarlo, chicos. Ya debe de estar un poquito más fuerte, con más vida y con más poder. Así que, bueno, vamos a ver si ahora sí podemos pasar este nivel, chicos. Está súper difícil. Vamos a ver, ahí va bien. Sí, chicos, aguanta un poquito más. Así que lo que tengo que hacer es estar súper, súper pendiente de que no me derroten a los raptores. Vean, estamos súper, súper bien. Voy a sacar unos cuantos más. Y ahora voy a esperar. Ahí está, chicos. Voy a esperar a conseguir el tricer. Y ya, chicos, ya estamos súper, súper bien. Estamos súper cerca de la barrera. Ahora sí creo que lo vamos a pasar, chicos. Vamos a ver, el tricer nos tiene que ayudar un poquito. Voy a seguir sacando más raptores porque son los dinosaurios que más poder tienen ahorita. Y sí, chicos, ya lo pasamos. Ahora sí necesitábamos mejorar el raptor para poder pasar este nivel, chicos. Y vean, con tres estrellitas. Así que vamos a seguir. Y esto no lo quiero. Vamos a seguir, chicos, con el siguiente nivel. Y voy a mejorar otra vez al tricer. Para que sea un buen tanque, chicos. Vamos a ver, ahora otra vez. Siempre sacando raptores. Ay, no, chicos. Siempre vienen esos de las espadas. Vamos a detener a este un poquito. Pero los raptores ya pegan mucho más fuerte, chicos. Así que está súper, súper bien. Vamos a ver. Vean, creo que como dos golpes les dan los raptores a estos trogloditas de las espadas. Y rápido los derrotan. Vamos a ver. Uy, no. Le pegué al que no quería, chicos. Sí, quita mucha vida ahora, raptor. Ay, no. Se me hizo una bola aquí. Ay, no. No le di tampoco al que yo quería, chicos. Estoy fallando mucho con estas bolas de hielo. Y ya se me pasaron otra vez. No puede ser, chicos. No. Están difíciles estos niveles, chicos. Son los primeros de esta isla, chicos. Pero están súper difíciles. Y es que tenemos que mejorar bastante los dinosaurios para poder, para poder conseguir pasarlos, chicos. Porque sí están algo difíciles. Vamos a ver. Quiero sacar un dilofo. Quiero ver si puedo. Ahí está. Saqué un dilofo, chicos. Ahora voy a estar sacando muchos... Eh, ay, no. Muchos raptores. Vean que ya me los están acabando, chicos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si nos acercamos más al tanque, chicos. Necesito... Eh, acá. Ay, no. No era ahí, sí. Era el tanque que quería dispararle, chicos. Vamos a ver. Es que vienen muchos, muchos, muchos. Y está súper muy difícil. Vamos ahora. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Lo derrotamos el tanque. Ahora vamos contra estos. Uy, no. Necesito que estos otros que vienen disparando, pues, se vayan, chicos. Ahí está. Vamos a ver si puedo sacar otro dilofo. Está súper difícil esta situación, chicos. Vamos a ver con otro dilofo. Ahí está. Saqué otro dilofo. Ay, no. Pero ya se acercaron mucho al huevito. No, el huevo. No, no puede ser. Estuve cerquicisísimo. Pero no pude, chicos. Vamos a ver otra vez. Voy a sacar muchos raptores. Y voy a acabar con estos de las pistolas, chicos. Esos de las armas. Uy, no. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver. Y ahí viene ya el cañón. Súper rápido. No puedo sacar al dilofo, chicos. Vamos a sacar este tanque de aquí. No. Ahora estoy solo con los raptores, chicos. Y creo que voy mejor que con los dilofos. Ay, ¿dónde era este? Pero sí, necesito los dilofos. Ay, no. Siempre le pego al que no quiero pegarle. Y ya se me vinieron muchos, chicos. Ay, no. Otra vez perdí. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí creo que lo voy a pasar chicos He estado súper súper callada Concentrada Creo que Ahora sí lo voy a pasar Espero, espero que sí Voy a sacar otro dilofo ya que tengo oportunidad Ahorita de poder sacarlo Vamos a ver si no me arrepiento después ¡Por favor raptores! ¡Salgan rápido! Ahí está Ya con dos dilofos chicos Ya se hace más Porque vean como disparan Son súper buenísimos Pero lo que necesitamos es un súper tanque Y el tanque que tengo ahorita es el trícer Pero es muy caro chicos Cuesta 11 manzanitas Y es súper difícil conseguirlo Pero chicos Ahora sí pudimos conseguir Pasar el nivel chicos Y estuvo súper súper difícil Así que bueno Vamos a continuar con el siguiente nivel chicos Porque ya nos van a dar esto Que sería No sé si sería Bien creo que es un proyectil Así que bueno Vamos a conseguir un nuevo proyectil Porque solo tenemos uno de hielo chicos Que es la bola esta de hielo Pero es súper difícil Solo con estos dinosaurios que nos dan Y esta bola chicos Pero bueno Vamos a seguir ahora Con este otro nivel El nivel 3 De la isla pirata Así que vamos a ver Qué tal ahora chicos Uy 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 Se está poniendo difícil Ya se vienen muchos Se vienen acercando Muchos chicos Ay no 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 Vamos a ver si le puedo Lanzar acá Ahí está Al tanque chicos Ahí está Ahora sí Vamos a ver Este nivel creo que está Un poco más fácil Creo No sé Vamos a lanzarle Aquí están los escondidos Estos que lanzan proyectiles Chicos Estos que lanzan bombas Ay no Vamos a acabar con este Ahí está Ay no Vienen muchos Vienen muchos espadachines Chicos Ahí está Pero tengo varios raptores ya Y está súper súper bien Ahí está Ahora sí creo que lo vamos a pasar Ay que bien chicos Ahí está Ahora sí lo pasamos Y vamos a conseguir El siguiente proyectil Que vamos a ver Si es proyectil O es hechizo Ventisca Si es proyectil chicos Congela todo dice Así que bueno Vamos a tener ya dos Para poder Pasar mejor Los niveles No es un hechizo Chicos No puede ser Vamos a mejorar Al dilofo Chicos Ay no No puede ser Voy a seguir siempre Solo con un proyectil Pensaba que era Proyectil ese Pero no En la ventisca Es Nada más Un hechizo Así que bueno Vamos a ver Acá Cómo nos va Con este otro Nivel chicos Ahí está No puede ser Difícil Chicos Estos que traen Espadas Son súper Súper Poderosos Ahí ya me rompieron El huevito No Vamos a ver Chicos Qué tal nos va Con este nivel Vamos a congelar Vamos a congelar Al primer Troglodita Cabernícola Ay no Estos espadachines Son súper fuertes Voy a sacar Muchos Raptores No me voy a esperar A sacar Dilofo Chicos Sino que Hasta más Después Primero voy a Atacar a estos Primero porque Ya se vienen Acercando Mucho Mucho Al huevito No No puede ser Chicos No Uy Estuvo Circa Vale Sacamos Otro raptor Ya tenemos Tres raptores Fuera Vamos a ver Si puedo sacar A el Dilofo Ahí está Y ahora Vamos con Más raptores Ay 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 mamacita Los raptores Por favor No Uy Qué difícil